Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber, dos peces en el río, por ver a Dios nacido Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber, dos peces en el río, por ver a Dios nacido Pero mira como te de un boltero nacido Ven y ven y vamos a ver ¡Vamos a ver, vamos a ver! Pero mira como te de un boltero nacido Pero mira como te de un boltero nacido ¡Vamos a ver, vamos a ver! Nadie se lava a bañarle Y lo sienten el romero, los pajarillos cantando, y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río volver a Dios nacido Beben y 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 beben, los peces en el río volver a Dios nacido De la vida como beben los peces en el río, pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y 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 beben, los peces en el río volver a Dios nacido